FB Entertainment presentan Desnudando A Segmento de entrevistas Conducido por el primer actor Franklin Birgüez A nombre de Doral Family Dental Calidad a un costo razonable Santer, vigorizante natural Your Care, clínica primaria La Ceiba, Tidy Shop Atención garantizada para tu automóvil Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a conversar Nada más y nada menos Llegó Elba Escobar Esto se llama Desnudando A Y bueno, vamos a desnudar A Elba Escobar ¿Qué tal? Elba, la bella, la bella Pues chocha, querida Hola, mi amor Tú sabes que me da risa El nombre de tu podcast Gracias Porque cuando yo participé En el Festival de Cine de Mérida Con la película Golpes a Mis Puertas Que hago de monja ¿Te acuerdas? Que hago la monjita Sí, 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 claro Entonces Ahora Juan Carlos Llené Sí, señor Entonces Antonio Gerandi decía Que en esa película Yo estaba de incógnita Y la gente le preguntaba ¿Por qué? Bueno, porque está vestido Ah, porque en películas anteriores Te desnudé Incluso en La Casa de Agua Que tuve el honor de protagonizar contigo Con Dorisuel Con Hilda Vera Allí también Te desnudaste Esa película Esa fue la primera vez Esa fue la primera vez Que me desnudé En cine Bueno, fue mi primera película La primera vez Que hice una película No La Casa de Agua Tu primera película Sí, señor La primera película La primera Yo no había hecho cine Ni Dorisuel tampoco Estábamos las dos Compartiendo habitación En el hotel En Araya Y las dos aterradas Porque nunca habíamos hecho cine Ana No puede ser Que esto era tu primera película Y la de Dori Ya yo venía de hacer Este Una película con Román Que se llamó El ¿Cómo se llama? El cangrejo Yo hacía el chico Ah, claro Esa fue mi primera película Y fue la primera película También de Javier Vidal Y de Y de Bueno, de muchos Allí Ah, bueno, chévere En esa película Te desnudaste Yo estaba contigo Porque yo era Tu poeta Tu poeta Yo tengo un recuerdo Muy bello De ese momento, Franklin ¿Cuál, mi amor? Bueno Para ese momento Nosotros habíamos sido novios Pero ya habíamos terminado Sí Pero teníamos una relación Muy linda Muy respetuosa Y para nosotros Era siempre muy bello Trabajar juntos Porque Desde que hicimos La novela Donde tú eres Tano Y yo, Elba Emilia 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 Desde que hicimos esa novela Este Siempre Nos ha ido muy bien Trabajando juntos Y después de eso Hemos hecho tantas cosas juntos Sobre todo en televisión Y nos ha ido muy bien Esa era nuestra primera película Yo estaba feliz De que era contigo Por la confianza Y por el respeto Pero yo me acuerdo Que la escena Donde yo me desnudaba Era una escena Donde yo estaba Tenía puesta una bata Este Para entrar Para entrar a cámara Era con equipo mínimo Y contigo Yo me quitaba la bata Y entraba desnuda De espaldas a cámara Y luego Nos acostábamos en la cama Y tú comenzabas A recorrer mi cuerpo Con tu rostro Y había un momento En que la cámara La cámara era así Horizontal Entonces tú bajabas Y me quedaba yo En cámara Y cuando Cuando tú bajaste Tuviste la delicadeza Como ya tú sabías Que tú no estabas En cámara De subir la sábana Para taparme Para que yo pudiera hacer El resto de la escena Que era Yo imitaba un orgasmo Y yo me acuerdo Que yo hice esa escena Con toda la confianza Porque tú Me habías tapado Hasta el punto En que la cámara Había cerrado Y eso tú lo hiciste Por ti mismo Porque nadie te dio Esa indicación Pero ese recuerdo De esa delicadeza Ese respeto Que tuviste conmigo En esa escena Fue bellísimo Sí Yo me acuerdo Perfectamente Eso fue En los estudios De Bolívar Films Había personal mínimo Pero el personal mínimo Me implicaba Un camarógrafo Un bookman Un luminito Y había gente allí ¿No? Entonces Cuando yo bajo Entonces Inmediatamente Yo coloco Subo la Como ya yo Sabía Que no estaba En la toma Yo simplemente Subí La sábana Hasta Parte debajo De tus senos Y me bajé ¿No? Y tú hiciste lo demás Con la confianza Absoluta Además Tú no me lo dijiste Tú no me lo dijiste Pero no había necesidad De que me lo dijeras Porque Como te conozco Como si Te hubiera parido Te incomodaba Incomodaba a cualquiera Entonces yo Asumí Esto porque Es así Pues así Tiene que ser Y la pasamos Re quete bien Fue una película Hermosísima Hermosa Esa película Es un clásico De la cinematografía De Venezuela Está considerada Un clásico Texto De un argentino Que en época De dictadura En Argentina Concilio en Venezuela El apoyo Del país Que lo acogió Y fue escritor Martínez Que fue escritor Incluso de televisión Hizo muchas cosas allá Tomás Pero el director Ya falleció Ahora Hago Penso El año pasado Y por un elenco Realmente Extraordinario De primeras figuras Dori Joel Imagínate tú Hilda Vera Que ha hecho Hizo todo el cine En Venezuela Estabas tú Alicia Plaza Luis Rivas Eduardo Gil Eduardo Gil Claro que hizo El poeta El poeta Ramos Sucre Claro que sí Por cierto A Eduardo Gil Hubo una falla técnica Cuando se filmó Tú sabes que antes Bueno los que no lo saben No es como ahora Que tú Ahora no filmas Ahora grabas E inmediatamente El director está viendo E inmediatamente ve Lo que acaba de grabar ¿No? Antes no Antes se grababa Luego se tenía que montar El sonido Se veía algo que llamaban roche Que eran los roches sin sonido Era todo un proceso De montaje posterior Y en las escenas Algo pasó con la voz De Eduardo Gil Y Eduardo no estaba En Venezuela Para el momento Del montaje Que recurrieron A César Miguel Rondón Que es el que hizo Le puso la voz A la imagen De Eduardo Gil En esa película Wow Eso no lo sabía Esa anécdota No la sabía La película Fíjate en la voz De Eduardo Que era una voz gruesa Pero como no podía No estaba Eduardo Utilizaron a César Miguel Que más o menos Es el mismo timbre de voz Pero tú Capta inmediatamente Que es César ¿No? De hecho Yo estaba ahí El día que se hizo Porque yo también Tuve que doblarme Mi propia voz En esa escena Y estaba César conmigo Eso también se hizo En los estudios De Bolívar Films Bueno Antes Mucho antes de eso Yo conocí a Elba Primero la conocí En el teatro Yo era estudiante teatral En la escuela Juan Azubo Y muchas veces Me fui junto Con mis compañeros Estábamos Flor Núñez Miguel David Díaz Un grupo de estudiantes En la escuela Juan Azubo E íbamos a ver teatro Teatro en la calle Y teatro Títeres Nosotros Una vez fue ¿Cómo se llama aquel señor Que era titiritero Y ya falleció? El león José León José León Fue a darnos una clase En la escuela Corazón de Títeres Y cosas de esas Y él tuvo una presentación Lo que no me acuerdo Si fue en la plaza La plazoleta del Ateneo O si fue Por allá Por el paraíso En el pedagógico Eso no lo logro captar Aún bien Pero fuimos a ver Un espectáculo de títeres Y tú estabas ahí Tú estabas ahí Ahí Esa fue Esa fue la primera vez Que yo te vi Hasta posteriormente En obras de teatro Y luego Que nos topamos En esa magnífica Telenovela De Delia Fiallo Que se llama Emilia Donde tú hacías Elba Yotando Y me enamoré Elba A mis queridos amigos Para que sepan Me enamoré Me enamoré Enamorado Enamorado De Elba En la actriz Y la Elba El personaje Y todo Lo que hacíamos No fue fácil Que Elba La actriz Me aceptara Quiero que sepan Porque ella venía De un divorcio De un amigo común De Francisco Un periodista Para aquella época Era fotógrafo Ella venía Del divorcio De Francisco A un personaje Que yo no sé Qué le pasó A ese loco Que se divorció Pero Elba Estaba Rotunda Enamorada De Francisco Y en esa crisis Coño Llegué yo Llegué yo Con mi manera De ser Con mi inocencia Digo yo Y me enamoro De Elba Y empecé yo A todos aquellos Textos de amor Me salían Del alma La volví loca La volví loca La atormenté Que no le quedó Más remedio Que acercar Al negrito De David Si no Yo al principio Yo al principio Te tenía miedo Y decía Pero bueno Que le pasa A esta intensidad A este loco Pero fue muy lindo Fue un romance Muy lindo Con algunas dificultades Logísticas Pero fue muy lindo Bueno Con algunas dificultades Logísticas Pero de esa relación Bella, hermosa Pura Muy, muy, muy Pura Este Nació Una amistad Entrañable Porque yo puedo decir Con propiedad Y ella también Lo puede decir Yo soy amigo De Elba Escobar Ella sabe Que en cualquier Circunstancia Ella puede Va Sabe Ella sabe Que yo voy a estar ahí Al pie del cañón Nunca Me ha necesitado Porque Elba Es autosuficiente Ella responde Ella tiene Por cierto Estoy necesitando Que me ayuden Con la mudanza Y la remodelación Ah, allá Aquí en Puerto Rico Si te echas Un viajecito Que hay que cargar Una cosa Bajar a mudanza 38 años Hay fortaleza Mira, Elba Ok Te vienes Las circunstancias Sociopolíticas Del país Prácticamente Nos obligaron A irnos De nuestro Amado Nuestro amado País Nuestro amado Venezuela Donde echamos Raíces Donde no necesitábamos De redes sociales Ni de Instagram Ni de Twitter Ni de Nada Para darnos Para darnos a conocer No fue fácil Hacer teatro Luego Entrar a la televisión Bueno Todo ese proceso Televisivo En Venevisión Primero Después en RCTV Este En el teatro Allá Tenemos Una historia Que el pueblo Venezolano Agradece Y nosotros Por ende También al pueblo No nos tuvimos Que venir Del país La pregunta Sería ¿Dónde llevas A Venezuela? ¿En qué parte De tu cuerpo Está el país? Bueno Yo lo tengo Repartido Porque El 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 País Hay momentos En que es Completamente Tierra Para mí O sea Hay momentos En que Venezuela Me ancla En que entiendo De dónde vengo Y eso Es para mí Un ancla Importantísima Para seguir Dando mis pasos ¿No? Luego Obviamente Mis afectos Están en mi corazón O sea Venezuela es Mis afectos Es mi familia Mis amigos Mis hermanos Mi barrio Mis vecinos Mi Caracas Mi Ávila Entonces está en el corazón Y los momentos Más duros Es cuando está en mi mente Porque cuando está en mi mente Viene el análisis La El discernimiento Sobre lo que Históricamente Produjo Lo que está pasando En Venezuela El discernimiento Sobre El daño Sufrido Y las Las posibilidades De que ese daño Se revierta Y se sane Entonces Yo creo que Venezuela soy yo O sea Cada venezolano Que vive En cualquier rincón Del mundo Es Venezuela Bueno Fíjate tú Elba Tú estás hablando Y vas a estar Corrando de muchas cosas Yo tengo muchas Experiencias A tu lado En lo En lo profesional Y en lo personal Cuando Cuando ocurrió El cierre De RCTB El día Martes El cierre De RCTB Ocurrió Un día El domingo Yo estaba En Venezuela Aunque ya yo vivía En Estados Unidos Yo tenía Mi familia aquí Mi esposa Y mi hija menor Jessie Jessie Que estaban acá Yo trabajaba Con Venevision Production Aquí en Miami Y me dijeron Que me tenía Que ir a Caracas A hacer un Personaje En una telenovela Que se llamaba O que se llama Voltea Para que te enamores Yo me fui a hacer Esa novela Allá a Caracas Más me fascinaba Ir a trabajar A Caracas Aún estando acá Y luego viene El domingo Donde se cierra RCTB Y yo el martes Me presenté En Globovisión En aquel programa Y que me arrodillé Y me puse a llorar Y le supliqueaba Le suplicaba Al entonces Presidente De Venezuela Hugo Chávez Que le retornara La señal A RCTB Que era una Padre de Amocles Bla, 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 bla Hice todo aquel papelón Ahí Todo el mundo Me cayó encima Inmediatamente Tanto opositores Como Como chavistas Todo el mundo Todo el mundo Me cayó encima Yo Estaba Muy confundido No atemorizado Pero Si confundido Con lo que acaba De hacer Y Me Me golpeó mucho Lo de RCTB Este Que yo Recibo Una llamada De tu Productora Y me dice Franklin Soy la productora De Elba Escobar Está ahí En su programa Que si te puedes Venir Para el programa De radio Y yo Sentí que Esa era como La mano amiga Que yo necesitaba En ese momento Y yo salgo De Vivo Inmediatamente Y me fui Para Para la estación De radio Donde tú Trabajabas En Unión Radio No me acuerdo Si era Onda La super Onda Y me presenté Allá En tu programa Y bueno Tú me recibiste Se estaba reventando El teléfono Donde me decían De todo Menos bonito Sin embargo Tú me recibiste En tu programa Y yo Me permití Descargar un poco Más Lo que sentía En ese momento Y fue Muy hermoso No sé si te acuerdas Cuando me recibiste En tu estación Que conversamos Luego yo te pregunté En una parte En un break Te dije Elba Pero Te vas a quedar aquí O te empiezas Regresar Te empiezas a ir A Estados Unidos Como lo está haciendo Mucha gente Y tú me dijiste No No porque Aún aquí en Venezuela No me va mal Me está yendo bien Estoy trabajando Tengo no sé cuántos Clientes Sigo haciendo Cine Porque Llegó un momento Que tú hacías Mucho cine Radio Teatro Estabas copada Y vivías En un apartamento Bellísimo Creo que todavía Estaba tu hijo allá Y no eran Tus planes Irte ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Posteriormente Porque En un lapso De Cinco años Nos Encontramos De nuevo Pero Aquí En Estados Unidos En Miami Secuestraron A mi hijo Tres veces Ajá Sí ¿Cuántas veces? La primera vez Fue En el estacionamiento Del edificio Él venía llegando Y se encontró Dentro del edificio A dos tipos Que lo amenazaron Con un arma Y se montaron En el carro Con él Y lo ruletearon Él todavía Tiene a veces Pesadillas De ese evento Porque lo ruletearon Lo sentaron En el asiento De atrás Y el copiloto Lo 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 tenía Con un arma En la cabeza ¿No? Él afortunadamente Es un Es un Ya es un hombre Pero en ese momento Era un muchacho De diecisiete años Que Con mucha empatía Él tiene empatía Por la gente Entonces Conversó con ellos Chamo ¿Y ustedes Por qué hacen esto? Esta es tu profesión Es tu trabajo Esto lo hacen Con frecuencia Se puso A malandría Con los muchachitos De tú a tú Porque eran jóvenes Los muchachos Y bueno Los muchachos Terminaron dejándolo Por un En un lugar Que él no reconoció Y Se llevaron el carro No Vamos a dejar El chamo aquí Porque este chamo Es pana Lo dejaron Él terminó Caminando Caminando Hasta que vio Una casa Donde estaban Abriendo la puerta Y despidiendo Una visita Y le dijo Señores Disculpenme Necesito llamar A mi mamá Porque me acaban De secuestrar Y me llamó De esa casa Que me acuerdo Que los dueños De esa casa Le preguntaron a él Tu mamá Está sola Dile que no se monte En el carro Que no te venga a buscar Que nosotros Te vamos a llevar Porque Es peligroso Que ella ande sola Por ahí de madrugada Y me llevaron Al muchachito Para la casa La segunda vez Él estaba con su novia Y estaban llevando Una amiga de la novia A su casa En la Florida Lo mismo Se montó Un tipo En el carro Atrás Este Otro tipo En otro carro Que los seguía También Cotorrió Con los Con los malandros Terminaron Yendo a la casa De la niña A la amiga En la Florida Uno de ellos Subió con ella Y le vació La casa A la amiga Y Este Terminaron Dejándolos También sin carro Dos carros Robados Y la tercera vez Fue saliendo Del cine Entonces Ahí sí Yo le dije Simón estaba graduándose Ya para ese momento De bachiller Había hecho Yo lo mandé Por La La compañía De esa AFC Que intercambia Alumnos Intercambia Niños Para que Vivan Una experiencia Entonces Yo lo mandé Para Australia Ocho meses Y cuando Regresó De Australia Le dije Vamos a aplicar Para que hagas Una Estudio Diseño En el Instituto Caracas En todo ese Período Entre el Bachillerato Que fue Australia Que regresó Y los tres Años de diseño Ahí fueron Los tres Asaltos Y le dije Bueno vamos a aplicar Para que hagas Una carrera En una universidad En 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 California Que te va a gustar California Porque Él es surfista Y bueno Se vino el primero Y ya cuando Él tenía aquí Año y medio Empezó La crisis Del 2014 En Venezuela Y Él Fue Él quien me presionó Vente mamá Vente mamá No te quiero Estás sola Me da miedo Que tú estés sola En Caracas Y bueno Me terminé Viniendo Detrás de mi hijo Y Y verdaderamente Como persiguiendo Calidad de vida Que yo siento Que después De todo Lo que Lo que Uno ha trabajado Tantas cosas Que ha dado Por el Por el Trabajo Por el Amor Por el País Por el Arte Por todo Lo menos Que uno Se merece Tener una Vejez Digna Con calidad De vida Exacto Fíjate Que Luego te vienes A Miami Y aquí En Miami Nos Hicimos Hicimos Una cantidad De cosas Tú has hecho Una cantidad De cosas Tú viste Haciendo Televisión Pero Vino Televisión Y teatro Luego vino La pandemia Esta horrible Que nos Eclipsa A todo El mundo Sentiste En algún momento Soledad Donde viví Esa soledad Te hizo Reflexionar Y ya tu hijo No estaba En California Ya tu hijo Estaba En Puerto Rico Trabajando En Puerto Rico Y fue la soledad Que nos Impuso Esta pandemia La que te Dio el empujón Definitivo Para volver A mudarte Vender El apartamento De Pinecrest Reempezar Recoger Volver A la casa De tu amiga Para que Estar unos par De días Allí Luego En ese proceso Lo determina La soledad Definitivamente Franklin Porque Paradójicamente En la Pandemia Que la mayoría De los actores Y la gente Del espectáculo Se quedó sin trabajo Fue cuando a mí Me llegó El programa De televisión El programa De televisión Por TVB Entonces Todo el año De la pandemia Yo hice televisión Incluso cuando No podíamos Ir al canal Por las restricciones De la pandemia Lo hicimos A través de Zoom A través de esta Plataforma En vivo Dando las noticias Y hablando De actualidad Y todo eso Fue una experiencia Hermosísima Entonces Económicamente Era la primera vez En mi vida La primera vez En el tiempo Que yo tenía En Estados Unidos Que tenía un sueldo Porque yo lo que hice En los siete años Que estuve en Miami Fue Que si una obra de teatro Que si un show Que si una Unas clases Una Una conferencia En fin Este Y era la primera vez Que tenía Estaba tranquila Porque tenía un sueldo Pero como En la pandemia Todo el mundo Se recluyó En su casa Con su familia Y yo veía Que mis amigas Estaban con sus hijos Con su esposo Con todo el mundo Con su familia Y yo solita Íngrima En ese apartamento Que ni siquiera Salía A hacer A hacer mercado Me lo pedía Por Amazon El mercado Ahí fue que Entendí Oye Si a mí me pasa algo Yo soy muy sana Pero ya tengo Sesenta y siete años Bueno Cumplo sesenta y siete años La semana que viene Este Si a mí me pasa algo A quien recurro Yo no le voy a echar Esa broma Con lo difícil Que tiene Que tiene la vida Todo el mundo Y yo tengo muchos amigos Que mueren por mí Incluyéndote Y que yo los llamo Y sé que cuento Con ellos Pero yo no le voy a echar Esa broma A un amigo mío De que tenga que Cargar conmigo Si yo tengo Una dificultad Mi única familia Aquí en Estados Unidos Es mi hijo Tengo que estar Cerca de él Entonces al principio Yo pensé Que me iba a ir A California Pero como él se mudó Para Puerto Rico Pues nada Esto es como Volver a emigrar Franklin Sí Porque es lo mismo Es cerrar la casa Vaciar todo Regalar lo que no Te vas a llevar Este Soltar Volver a soltar Volver a agarrar Dos maletas Y agarrar un avión Para otro país Porque Ok Puerto Rico Es un territorio De Estados Unidos Pero es otro país Es Puerto Rico Que yo les decía Eso a mis amigos Puerto riqueños Que lo hermoso De Puerto Rico Después de tantos años De ocupación Y de colonia De España Y después Estados Unidos Y toda la relación Política que tienen Con Estados Unidos Que es un poco Extraña Confusa Después de todo eso No han perdido La identidad Que es lo que yo amo De Puerto Rico Que tienen una identidad Tan enraizada Son tan puertorriqueños ¿Sabes? Y nos parecemos tanto A los venezolanos Uno aquí se siente En casa Entonces bueno Sí La soledad me hizo Buscar estar cerca De Simón Muy bien Elba Tu situación Tu estatus Migratorio En Estados Unidos Tú eres ciudadana Todavía no El lunes O sea Dentro de dos días Tengo la cita En inmigración Aquí en Puerto Rico Para hacer el examen El examen De ciudadanía Pronto vas a tener Tu pasaporte Norteamericano Yo lo tengo Desde hace muchos años Ya Con ese viajo Cuando tengo que ir O hacer una novela Por allá en México O cuando tengo que ir A hacer una obra De teatro Que por cierto El próximo año Tenemos previsto Ir a Puerto Rico Con Freud Y mi bella genio La obra que estoy Haciendo en este momento Estás ahí Por cierto No te metí yo Porque tú veas Te metió Frankie Porque en el carrusel De imágenes En el carrusel De imágenes De la televisión Venezolana Porque esto es Un homenaje mío A la industria De la televisión Venezolana Y a los que De alguna manera Han puesto Un granito de arena Para su engrandecimiento Franklin Mi socio Mi manager Mi amigo Te colocó allí Unas fotos hermosísimas Además Este Volviendo un poco Al pasado Elba ¿Cómo llegas A la actuación ¿Quién Dentro de tu familia Fue influencia Para que tú Comenzaras A hacer teatro Para comenzar A hacer títere Teatro Televisión Actuación ¿Quién Influyó en ti Para que tú Fueses Porque quiero que sepa Y eso Elba no lo va a decir Yo lo digo por ella Elba Está considerada Una de las Más grandes Actrices De el teatro El cine Y de la televisión Venezolana Esta mujer Es un Ícono De las cosas Buenas De mi Bello Mi amor Gracias Mira Franklin Sí Tengo Una persona Que Que es mi familia Mi primo Que algunas personas Recordarán Porque él falleció Muy joven Oscar Martínez Oscar Martínez Era animador Locutor Cantante Actor Un hombre Multifacético Del espectáculo Y de la televisión Oscar Martínez Oscar Martínez Sí Que murió muy joven Lamentablemente En un accidente terrible De automóvil Con su familia Pero lo primero Lo primero que yo hice En televisión Fue Influenciada por el teatro Y en el teatro Yo comencé En el pedagógico De Caracas Yo estudiaba Física y matemática Y había Cuando entré En el pedagógico De Caracas Yo había hecho Algunas cositas En el liceo Presentaciones Tú sabes Del día de la semana Del liceo Y tal Esas cosas Que uno se monta En un escenario Y canta En fin Esas cosas Pero verdaderamente Cuando yo vi Que en el pensum Existía la materia Teatro Para completar Los créditos Del semestre Disculpen Que muevo a veces La mesa Y se mueve la imagen Pero soy yo La que la está moviendo En el pensum Estaba teatro Elegí teatro Para completar Los créditos Del semestre Y bueno Comencé allí En el teatro Del pedagógico Hice títeres También Con José León O sea La misma gente Del teatro Del pedagógico El director Del teatro Del pedagógico Conocía gente De teatro Nos mandaba Vayan a tal teatro A ver tal obra Hay una presentación De títeres En Plaza Venezuela Vayan Y así José León Fue de invitado De un montaje En una obra de teatro Que se hizo En el pedagógico Y José León Me invitó A ver los títeres Y ahí fue Que me fui metiendo Y conocí Andrés Vázquez Que en paz descanse Andrés Vázquez Era productor Trabajaba en producción Con el nuevo grupo Entonces Él se enteró Que estaban Haciendo una audición Porque hasta ese momento Había hecho teatro Estudiantil Él se enteró Que estaban Haciendo unas audiciones Para El jardín De los cerezos De Chekhov Que fue una adaptación Que hizo Isaac Chokron Dirigido por Antonio Costante Entonces Estaban haciendo Una audición Para el personaje De la De la camarera Del jardín De los cerezos Dunyasha Y yo fui Él me dijo Anda a hacer esa audición Y yo fui Hice la audición Y me eligieron Inmediatamente Para el personaje Y ahí comenzó Mi carrera En el año Setenta y siete De teatro Profesional Del teatro En algún momento José Gabriel Núñez Fue a ver Una obra de teatro Que yo hice Allí en En el nuevo grupo Que se llamaba No me acuerdo ahorita Pero no importa Fue José Gabriel Núñez A ver Mónica y el Florentino Mónica Exacto De Isaac Chokron Sí José Gabriel Núñez Fue a ver eso Y José Gabriel Estaba por estrenar Una novela En Benevisión Una novela Que protagonizó Ir a Neori Con José Bardina Y me pidió Que fuera a hacer El casting Para los personajes De las muchachitas jóvenes Ese casting Habían tres personajes De muchachitas jóvenes Que lo hicimos Carmencita Padrón Alicia Plaza Y yo Que empezamos juntas En televisión Las tres Y en esa época Había una cosa Que llamaban El tres por uno Franklin Que si contrataban Una actriz Extranjera Tenían que contratar Tres actrices venezolanas Entonces como estaba Irán Eori Eori Nos contrataron O sea que imagínate tú Un contrato en televisión Jovencita empezando Nos contrataron Sí Si era un actor Contrataban Tres actores Eso fue en la época Del presidente Luis Herrera Y existía Teníamos un sindicato Que mal que bien Funcionaba Más bien que mal Pero funcionaba Fíjate Que tu primer Canal fue Indualmente Venevisión Tú Siempre fuiste Una agradecida De ese canal De Venevisión E incluso Cuando nos Contrataron A ti A Flor A Félix Loreto Y a mí Para RCTV Que nos dieron Un súper Contrato Considerando Lo que cobramos En Venevisión Y sin embargo Tú Con el tiempo No es que No te sentiste Agradecida Con RCTV Sino que De pronto No estamos Muy contenta Con el trato Desde el punto De vista profesional Que te daba RCTV Y vuelves A Venevisión No bueno En realidad En realidad Me votaron De Radio Bueno Yo lo estoy diciendo De una manera Mucho más elegante La verdad Es la verdad Y cualquiera Que vea esto Va a saber Que eso es Completamente cierto Me pasaron El bendito Sobre amarillo Te acuerdas El sobre amarillo Sí Tú sabes Que te cuento Una anécdota Antes que sigas Dos veces A mí me votaron Dos veces A Radio Caracas Esa fue La primera vez Que fue cuando Me fui con el grupo De Venevisión Que Flor no Flor se quedó En Venevisión No aceptó Nada más Nos fuimos Nosotros tres Exacto Yo me acuerdo Lo de los sobres amarillos Que empezaron A votar A todo el mundo Después del famoso Viernes Negro Yo tenía una escena Esa es la segunda vez Que me votaron Cuando el Viernes Negro Es la segunda vez Que fue después De haber hecho Amores de fin de siglo Que fue un personaje Fabuloso Ese era un súper elenco Pero antes de hablar De esto Déjame contar Esta anécdota Yo estaba haciendo Una novela Era de José Ignacio Y estaban votando A la gente Y yo tenía una escena Con Lucio Bueno ¿Te acuerdas de Lucio? Claro La escena con Lucio Bueno Y la escena No quedó No se sabe por qué Había que repetirla De repente Empezamos a buscar a Lucio Lucio no estaba ¿Dónde está Lucio? Para terminar de grabar Esta escena No estaba Lucio Bueno Vale Nos enteramos Mira que Lucio Ya no está Porque le entregaron El sobro amarillo A los votaron Así la verdad Agarró su sobre Se fue para el carajo Y no regresó Y la escena Bueno La escena se quedó así Bueno Ese tipo de cosas Ocurrían en esto Del sobro amarillo Mira Hablando de Amores de Fin de Siglo Esto fue una súper telenovela O sea Súper producción Escrita por Leonardo Padrón Que como todas las producciones de Leonardo Aquello era Bueno De armas tomadas Yo hacía pareja Yo hacía un sacerdote Que hacía pareja con Rudy Rodríguez Estaba Mariano Que hacía pareja con Flavio Caballero Y Anacalipanco Que hacía pareja con El puertorriqueño Por cierto Más venezolano Que yo Daniel Hugo Daniel Hugo Más venezolano Que el pabellón Que es boricua Entonces Yo con Carlos Cámara Lo que quiero acotar Para que sepan ustedes Mis queridos amigos Que A veces En las Telenovelas Surgen Lo que llaman Las subtramas Que son Los que realmente En su momento Se comen A las A la 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 producción Ocurrían por estas calles Que ocurrían Pobre Negro Bueno Y ocurrió En Amores de Fin Y decirlo Que se comieron Esa telenovela Fron Elba Escobar Carlos Cámara La Negra Gledy Ibarra Que hacía Mi hermana Y no me acuerdo Aquel actor Que hacía Un personaje Que hablaba Así Que él vive ahora Por allá Por Colombia Bueno Esos cuatro Seres humanos Se comieron La telenovela Y nosotros Los protagonistas Bien Gracias Es tuyo Ese personaje Es tuyo Y de Y de Carlos Márquez Realmente De Carlos Márquez De Cámara Realmente Era comiquísima Era comiquísima Y también Pasó Elba También pasó En otra Gran Telenovela Volvía Para que te enamores Pana Se trabajó Con Carlos Mata ¿Ah? Carlos Mata No Carlos Mata Pero Lo que se tragó Lo que Los que se comieron Esa trama Y la telenovela En general Que todo el mundo Yo como Yo decía Gabito Mi personaje Fue muy hermoso Muy bonito Pero Estaba Me atrapaba La novela Porque Coño Quería ver Cómo iba a pasar Contigo Y con Y con Coño José Luis José Luis Joséche Con José Luis Joséche Vale Por cierto Aquí está su libro El último Apóstol Bueno José Luis Joséche Ese personaje José Que era el hijo El amigo Hijo Que era el protagonista Y tú Y él Y Carlos Ese triángulo Allí Una señora No Ese tuvo momentos Momentos Geniales Mira Te acuerdas Hubo un momento Él estaba enamorado De la mamá Él estaba enamorado De la mamá De su mejor amigo Santiago 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 Y yo estaba Botando al marido mío Por fastidioso Por aburrido Aunque lo amaba Pero qué fastidioso Ese hombre Tantos años de matrimonio Y el marido mío Se casa Obligado Porque embaraza Una muchacha De la oficina Y el día de la boda Yo estoy burda Despechada Completamente Borracha Y entonces Santiago Aprovecha Mi borrachera Y mi despecho Para Para cuidar De mí Y para Amarme Y ese capítulo Recuerdo que terminaba En un momento En que él se viene Y se monta Encima de mí Y se ve como que yo Meto la mano En el paquete Y el capítulo Termina cuando yo Toco el paquete Y digo ¡Santiaguito! Ese Santiago Se convirtió En un clásico Y no hubiera Esa novela Era buenísima Esa fue la última Gran novela Que se hizo En Venezuela La última Gran novela Radio Caracas Hizo La vigor De la bella Muy buena Pero después vino Esta producción Que para mí Fue la última Gran producción De Esa novela Es tan buena Que la repiten Por lo menos Cada año y medio Dos años La repiten Y siempre tiene El mismo éxito Aquí hicieron Una versión Que nunca Las segundas partes Versionadas Son buenas Tú puedes hacer Cualquier versión De Betty la fea Pero la primera Es la primera Punto En el caso Con esa telenovela Todavía la gente Me recuerda Oye Franklin Era la única Bodeguita Que al que Fiaba Yo fiaba Había de todo Yo fiaba Era un poeta Pero realmente Esa trama Esa trama Se comió En su momento La telenovela A veces digo que En las telenovelas Mosca con las Subtramas Porque siempre Ocurren fenómenos Y tú Has estado Envolucrado En todos esos fenómenos Muy bien Fíjate Elba Te voy a nombrar Te voy a dar Cuatro nombres Y tú me vas a dar Un corto análisis De cada uno De estas personas Que te voy a nombrar La primera José Ignacio Cabrujas La segunda Armando Viar La tercera Delia Fiallo Y la cuarta Haroldo Betancur En ese orden Como tú quieras Bueno José Ignacio Fue un gran amigo Un gran Dramaturgo Analista Un hombre Que Que Transmitía Sus conocimientos Y su capacidad De análisis Y su capacidad De Y su manera De mirar El país A través del arte Yo tuve La bendición De tenerlo Como maestro De tenerlo Como autor En teatro Y en televisión Y de tenerlo Como amigo Fue una pérdida Irreparable Porque Todo el mundo Comenzó a imaginarse Qué podría estar diciendo Analizando O escribiendo José Ignacio Cabruja Del país Que dejó Era una pregunta Constante Entre la gente Que admirábamos Su verbo Su capacidad De análisis Su dramaturgia Y sus novelas Por supuesto Qué podría estar Escribiendo José Ignacio Cabruja De esto Que él ha dejado Esa es una gran ausencia José Ignacio Cabruja Luego me nombraste A Armando Viart Armando Viart Es el padre De mi hijo Un caballero Un gran amigo Un gran amigo Yo Todavía Lloro Su muerte Su ausencia Porque aunque Él y yo Nunca fuimos Novios En el sentido Formal De la palabra Fue como Un romance Pasajero Que dejó Como fruto A Simón Un embarazo Cuando yo lo llamé Le dije Armando Mira Yo La única persona Con quien he estado En los últimos meses Ha sido contigo Yo sé que fue Una sola vez Pero Estoy embarazada Y Y aunque no te tienes Que casar conmigo Le dije No tienes por qué Casarte conmigo Y nada de eso Yo no te estoy pidiendo Nada a cambio Yo quiero que tú sepas Que yo voy a tener Un hijo tuyo Y que Me gustaría tener Una relación contigo En el sentido De que para el resto De nuestras vidas Tú vas a ser El papá de mi hijo Y yo voy a ser La mamá de tu hijo Y a él Eso le pareció Genial Le pareció Yo era una mujer Autosuficiente Como dices tú Que siempre he sido Como muy autosuficiente Y yo dije Yo no necesito Un hombre Para criar un hijo Pero él estuvo allí Él estuvo el día del parto Él cortó El cordón umbilical Él cuidó De Simón Él fue un padre Proveedor Él Cuando no era proveedor Porque tenía problemas económicos Se ausentaba Le daba vergüenza Y se ausentaba Entonces yo lo llamaba Le decía No te ausentes Armando Que Simón necesita más a su papá Que el dinero Yo soy una mujer abundante Él no necesita Adad Más bien Coño Perdón Más bien Entiende Que felicidad Que yo no te estoy pidiendo dinero Yo soy muy abundante Pero sí te estoy pidiendo a papá Al papá de mi hijo Entonces no te ausentes No te dé pena Y él Bueno Una relación Él me amaba Con locura Y yo a él Pero no Desde el punto de vista romántico Sino que amábamos Profundamente Ser los padres De Simón Simón adora a su papá Y lo que su papá Y lo que su papá le dio Y Simón es un caballero Simón es un muchacho De una generación De patanes La generación Simón es un muchacho Que te abre la puerta Deja pasar a la dama primero Te aparta la silla Para que te sientes En un restaurante Cuida de un caballero Y eso lo aprendió De su papá Bueno ¿Quién más me nombraste? Delia Fiallo Bueno La maestra Delia Fiallo Nos acompañó Y nos ofreció Personajes inolvidables En sus novelas Yo hice tantos personajes Delia Fiallo Que no podría discernir Cuál fue mejor O cuál disfruté más Incluyendo El de Elba Que ella le puso Elba Igual que yo Elba y Tano Y Mi amigo de Elba Sí Yo sé Mi amor Y yo hablé con ella Montones de veces Y quedamos en vernos Cuando me fui Me fui para Miami Pero bueno No la vi Ella tenía una gran admiración Y mi respeto por ti Tan bella Sí Hablamos muchas veces Y nos procesamos mucho Admiración y respeto a ambas Y Yo hice con ella Una novela Con Flor Núñez Gloriosa Llamada Mi mejor amiga Que Es un clásico Porque es una novela Muy particular Sobre la historia De una mujer Como nosotras Trabajadora Emprendedora Que Mete en su casa Una amiga Que está sin trabajo Y la amiga Termina Atendiéndole al marido Atendiéndole a mi niña Y todo eso Porque Ella trabajaba mucho Una mujer exitosa Y cuando Cuando empezó la novela El hecho de que yo Cuidara la casa Hiciera la comidita Hiciera la tarea Con la niña La sacara a pasear En agradecimiento Porque mi amiga Me tenía en su casa Hizo que El marido de ella Que la amaba mucho Se confundiera Y creyera Que se estaba enamorando De mí Y el público Comenzó a verme A mí Como una nueva Protagonista Y Flor y yo Subimos a gerencia Hablamos con Tabaré Pérez Y le dijimos Que pusiera A Delia En conferencia Porque queríamos Hablar con ella Y le dijimos Delia Nosotras Somos mujeres Como Como el personaje Protagónico De tu novela Somos mujeres Que estamos en la calle Que trabajamos Eso no nos descalifica Como madres Y como esposas Nosotros no queremos Que tú permitas Que el personaje De Milena Que era el que yo hacía Se convierta En la protagonista Sino que Conserves El derecho Que tiene la mujer De salir a la calle Y trabajar En el personaje Que hacía Flor Imagínate tú Qué belleza de historia No, no Hermosísima Eso no se sabía Además Delia fue estupendo Porque nadie Se atrevía a hacer eso A sugerirle Ni hablarle A ella Respecto Pero a ella Le encantó eso Porque ella también Era una mujer Trabajadora Y en ese momento Para ese momento De la novela Era 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 una novela Novedosa Extrañamente Creo que la única Novedad De Delia Fiello Que no se ha hecho Nunca un remake No se ha hecho un remake Pero bueno Y ganaron el resting Durante muchísimo tiempo Con esa Con esa historia Fue una Yo pienso que fue La telenovela Más exitosa De Donde trabajó Nuestra queridísima Flor Bulles Mira Y Aarón Lo ve tan curro En estos días Estaba viendo En un podcast Donde lo entrevistaron Y yo digo Dios mío Genio y figura Hasta la sepultura Hasta la sepultura Haroldo Betancur Fue una relación Muy larga Que yo tuve Nosotros vivimos juntos Incluso Fuimos pareja Dos años Pero estuvimos Terminando como Cinco años O sea Pareja dos años Y fueron siete años Cinco años Terminando Porque cada vez Que nos veíamos Había como mucho Mucha Cosa Mucho karma Que limpiar Con él Mucha química Mucha pasión Mucha cosa Entonces yo Lo votaba Cada rato Nos encontrábamos En una fiesta Me reconquistaba Tres días después Lo votaba Nos encontraba En un estreno De teatro Me reconquistaba Dos quince semanas Después Tenía una novia Votaba a la novia Nos encontrábamos En cualquier cosa En una novela Me reconquistaba O sea Eso fue cinco años Terminando con él Hasta que Yo le dije Mira Ya nosotros No tenemos nada Que demostrarnos El uno al otro Esto no funciona Nosotros somos amigos Y nos queremos Para el resto de la vida Pero como pareja Ya no tenemos nada Que demostrarnos El uno al otro A modo de Esto así Me tiene harta En fin Y Haroldo Fue El hombre Que yo lo he dicho Y lo escribí En mi libro Que El hombre Que Que más feliz Me hizo En el sentido De que Él tiene Una personalidad Avasalladora Alegre Romántico Divertido Yo me reía Muchísimo Con Haroldo Es muy cómico Nos reíamos mucho Hasta Nada más El placer De acostarnos Con una bandeja Con pizza En la cama A ver televisión Ese era un motivo De risa Y bochinche Pero también Fue el que más Me hizo sufrir Fue horrible Y yo sufrí horrible Con ese hombre Porque él es Parrandero Bebedor Mujeriego Entonces imagínate Tú Bueno tú escribiste Un libro Donde mencionas Cada una De tus relaciones La de Haroldo Es del carajo Y tu relación Con Silvio Rodríguez Etcétera Etcétera Y contigo Y contigo También Tú eres un capítulo De ese libro Pues estoy en ese libro Pero por supuesto Que estoy en el libro Pero una vez Me conseguí con Haroldo No sé si fue Un béisbol De los artistas O por allá Por el teatro De las Mercedes Nos sentamos A conversar ahí Y por supuesto Estábamos hablando De ti Ah no Fue cuando tú Bautizaste el libro Allá en el Paseo de las Mercedes Yo estaba viviendo aquí Pero yo Yo estaba viviendo En Miami Pero había ido A hacer algo A Caracas Y me topé con él Y nos estuvimos Conversando un rato Y Haroldo Me contó una vaina Una anécdota Que una vez Tú lo botaste Porque él se llegó tarde Se cayó a palo Él andaba Con el negrito Fugiero Que era muy amigo de él Con Daniel Alvarado Entonces se cayó a palo Con Daniel Alvarado Y coño No te llamó Y llegó tarde Ustedes vivían En un edificio Donde en el piso de abajo Estaba el maestro Ejeme En el piso de arriba De ustedes Estaba Enrique Porte Y en el medio Vivían ustedes Allí en En San Bernardino Y Daniel Lugo También vivía allí Daniel Lugo también Entonces Me dice Me dice Haroldo Que tú lo botaste Tú lo botaste Y le tiraste Por la ventana La ropa Todo Y Me va No quiero No vengas Y le tiraste Todo por la ventana Y entonces En la mañana Él se quedó ahí Pero en la mañana Tú te asomaste Era como las 8 9 de la mañana Tú te asomaste Y lo viste parado Con un cepillo de diente En la mano Entonces le dice ¿Qué pasó? ¿Qué sigues ahí? Coño Me puedo Puedo subir a cepillarme No Entonces A ti te dio tanta Lástima Tanta ternura Aquello Que le diste Sube Y una vez más Se quedó No sé Creo que eso Lo cuentas también En el libro ¿No? En el libro Sí 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 Cuando le vuelves A abrir la puerta Entra Haroldo es un tipo Sumamente Encantador En las calles Y antes de por estas calles Y después de por estas calles Hay muchas cosas Que tengo que hablar con Elba Será en otra oportunidad Tuvimos la fortuna De hacer teatro aquí En Miami Y en las dos oportunidades Fueron realmente exitosísimas Nuestras participaciones En esas obras de teatro Te voy a hacer Esta última pregunta Por hoy Por la conversación de hoy Porque seguramente Habrá otras En el futuro Si Tú eres Una intelectual Tú escribes Tú tienes libros Has escrito poesía Recitas Canta Eres poeta Eres amor Si tuvieses Que escribir un libro Donde El tema principal Es El amanecer De una nueva Venezuela Libre Pujante Democrática ¿Qué título Le colocarías O a esa poesía O a ese Próximo libro Que escribirías Sobre Ese amanecer De ese país Hermoso El más hermoso Del mundo Llamado Venezuela Se llamaría Y se hizo la luz Y dio Un sos humano En Venezuela Amén Amén Te doy un beso Desde la distancia Pronto Te lo daré Ya Aunque yo sé Que tú vas a estar Tu sitio Donde vives Será Puerto Rico Pero Vas a estar girando Te vendrás acá Y aquí te voy a ver Si no te veré En Puerto Rico Nos veremos En cualquier otro lugar Probablemente habrá Un proyecto O en Vigo ¿Eh? O en Vigo O en Vigo Este Gracias A mi queridísimo Tocayo Y amigo Franklin Vallenilla Franklin con N Mi manager Y amigo Allá en Europa Franklin Vallenilla Un gran abrazo Para ti Y para todos Ustedes Nos vemos En un nuevo Desnudando A hoy Elba Escobar A la cual Nosotros llamamos Carillosamente Lila Te amo Mi Franklin Besos a Dulce Y a las hijas Y al nieto Gracias Mi cielo bello ¿Qué es lo que está Paso pa? ¡Ahora! ¿Qué es lo que está Paso pa?